Ya nos vamos a una nueva nota en este del arco político. Y escuchen bien porque no son términos ni temas que habitualmente tenemos en este programa o títulos o temas que no escuchás todos los días. Por ejemplo, la palabra amaxofobia. Te digo amaxofobia y vos del otro lado te preguntás, pero ¿y esto de qué se trata? ¿de qué va? Bueno, amaxofobia. Fobia o miedo a conducir un vehículo. Es una fobia más común de lo que se cree y afecta a muchas personas, en su mayoría mujeres, que atrapadas en ese temor postergan la posibilidad de ponerse al mando de un vehículo. A ver, no maten al mensajero. Yo estoy leyendo esto porque esto es una comprobación científica. Porque si no, a qué machirulo y qué, y los hombres no tienen miedo a manejar. Yo estoy leyendo algo que tiene un sustento importante. Para hablar de esta cuestión, nada más ni nada menos, vamos a hablar con Alejandra Hartman, que es mecánica automotriz y creadora de Lady Fierros, junto a una colega, una amiga y psicóloga, que es Amorina Díaz. Vamos a ver de qué va esto, la amaxofobia, si se supera y cómo se trata. Alejandra, Darío Del Arco desde Ecomedios te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué buena introducción. No, no, es material que me han suministrado, simplemente me remito a leerlo un poquitito y básicamente a preguntarte, ¿qué es exactamente la amaxofobia? Mirá, la amaxofobia es la fobia a conducir cualquier tipo de vehículo. Ah, ajá. Es un buen detalle, ¿eh? Cualquier tipo de vehículo, qué sé yo. Bueno, está bien. Desde bicicleta hasta un auto o hasta un tractor, no sé. Exactamente, exactamente, como existe el miedo a volar, existe el miedo a estar en un ascensor, bueno, existe el miedo a la fobia, hay niveles, ¿no? La fobia es como el estado máximo de estas ansiedades y temores, que justamente, bueno, yo esto lo trabajo junto con una psicóloga, como vos muy bien decías, a Morina Díaz, que es experta en trabajar estos miedos. Ajá. Y la buena noticia es que se trabajan, ¿no? ¿Y se resuelve? ¿Se trabaja y se resuelve el problema? Digo, de 10 casos, ¿la mayoría se resuelven? El 80. Ah, mirá. El 80% se resuelve. Ajá. Y, bueno, hay, digamos, un poco de todo, de por qué. Sí. Y hay algunas situaciones que son un poco más fáciles de destrabar que otras. Claro. Una cosa es el que haya sufrido un accidente traumático, donde se haya perdido algún ser querido, o que tenga miedo a que se me pare el auto en la calle, o que me insulten en la calle. Son distintos niveles, entonces, bueno, algunos son un poco, los tratamientos son más cortos, otros son más largos. Sí. Ahora, Alejandra, de acuerdo con tu experiencia, la gente, ya sean mujeres u hombres que tienen miedo a manejar, ¿expresan este miedo? ¿O se quedan y dicen, no, 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 no quiero saber nada, no voy a manejar nunca? ¿Se expresa esto? ¿Los tienen que empujar, en el buen sentido de la palabra, para que hagan alguna terapia y superen este miedo? ¿Cómo lo manejan? Mira, primero y principal, debo decir que, en general, la mujer es más propensa a expresar estos temores que el hombre. Quizá porque está como más instalado en la sociedad, que es como que el hombre nace manejando, entonces no debiera por qué tener miedo a manejar. Le pasa a cualquiera, ¿no? Es un tema de género esto. Pero la mujer es mucho más abierta en contar que tiene este temor. Lo que también puede suceder es que, a veces, por comodidad o por practicidad, no lo fuimos reconociendo a este temor. Y lo fuimos tapando con, bueno, no importa, yo me manejo con una app, o me lleva mi marido, o me lleva alguien, o yo no necesito el auto. Pero en el transcurso de la vida comienzan a haber situaciones donde la necesidad de tener un vehículo, en muchos casos, se hace mucho más importante cuando lo postergamos mucho tiempo. Y ahí empieza esto de expresar y de decir, ah, no, pero la verdad es que a mí me da un poco de miedo, es que yo tenía alternativas, ¿no? Bueno, ahora sí, Alejandra, le decimos a la gente el motivo fundamental de esta charla, porque vos, es decir, Alejandra Hartmann, con llamada, denominada, sí, sí, digo, creadora de Lady Fierras y junto a Morina Díaz, que es psicóloga, han puesto a partir del primero de octubre un libro que se llama Poné Primera, o Ponete Primera. Exactamente. Ajá. ¿Y a qué apuntás con el libro? ¿A ayudar a la gente a desmitificar algunas cosas que sucede cuando uno se pone al volante? ¿Cuál es el objetivo fundamental? El objetivo del libro, bueno, es el libro ideal para llevar en la guantera del auto, porque... Ah, no, pero ahí estás haciendo trampa, porque ya manejás. Si lo llevas en la guantera es que ya estás manejando. Pero déjame decirte, el principio del libro habla justamente del miedo a manejar, cómo ayudarte a superarlo, y tiene ejercicios, entonces tiene mucho trabajo para que vos remarques, hagas tus anotaciones, y si empezás a manejar realmente, le des una leída de vez en cuando, repitas alguna frase, leas alguna experiencia que alguien contó, y después también habla mucho de tips de manejo, porque a veces también los miedos a manejar están relacionados con, yo no salgo a la autopista, yo no salgo a la ruta, le tengo miedo a encarar una montaña, etc. Entonces hay mucho relacionado con los tips de manejo. Hablamos mucho sobre el rol del acompañante de instructor de manejo, y por otro lado hay tips de mecánica, porque a veces también los temores están relacionados con desperfectos del vehículo. Entonces desde mi lugar de mecánica de autos doy tips de cómo realizar un mantenimiento preventivo. Te iba a preguntar eso, si es solo una cuestión de marketing, de promoción, o si realmente sos mecánica automotriz. Soy mecánica de autos, sí, sí. Ahora te cuento, Darío, te cuento una cosa, hola Alejandra Luis es mi nombre. Hola, hola Luis, un gusto. Te cuento una cosa, inmediatamente me fui, cuando dijiste Lady Fierros me fui a googlear, pero Alejandra te tira unas mentiritas, porque ella fue CEO de la cadena de óptica Gran Visión, estuvo en Campbell's Soap, estuvo en Quick Food, o sea, fue una empresaria y de pronto le hizo un clic y ahora es mecánica de autos, pero una mecánica gourmet, para decirlo de alguna manera, ¿no? Alejandra, pero... Y te pegué el volantazo. Te pegaste el volantazo. Pero, ¿y esto viene de familia o fue porque se te ocurrió y dijiste me gustan los fierros? Me gusta que lo hayas traído a la mesa, porque la verdad que yo siempre digo, no quiero que me vean como, ah, bueno, vino a hablar de esto, porque como general no hay mujeres y va a llamar la atención, pero no, yo vengo de familia de mecánicos, hace casi 60 años, nosotros tenemos un taller mecánico en Villa de Voto, que mi papá, con 83 años, sigue trabajando al pie del cañón en el taller, y yo me crié en ese ambiente, me crié en el ambiente de los fierros, me crié viendo carreras, leyendo revistas de autos, yéndolo a ver a mi papá al taller, y para mí esto siempre fue familiar. Pero, ¿y más allá de ser mecánica? ¿Te das un gustito de pasar por el taller a veces o cómo lo manejás? Bueno, sí, claro, siempre, siempre, siempre. ¿Motorica se llama el taller? ¿Motorica o Motorrica? Motorica, Motorica. ¿Pero qué? Yo voy a Motorica y me encuentro con tu viejo y con vos ahí haciendo los trabajos. Exactamente, yo no estoy tanto haciendo los trabajos porque hay todo un equipo. Sí, porque tenés que escribir también, si no... No, y más que nada lo que trato es, porque, ¿sabés qué? De las mujeres que tienen vehículo, la mitad no se anima a llevarlo al mecánico, se lo dan a otro para que lo lleve. Entonces, también con mi presencia y mi impulso es lo que trato de decir, no te preocupes, vos podés venir acá al taller y decir que hace el ruido que se te ocurra, como que se te ocurra que nadie se va a reír de vos, y te vamos a explicar las problemáticas del auto como corresponde, y te vas a sentir segura, por más que tengas algún tipo de desconocimiento. Claro, claro. Alejandra, más allá de los tips que das en tu libro, repetimos el nombre que se llama Poné Primera o Ponete Primera, a ver, te pregunto algo que tiene más que ver con la educación vial en general de los argentinos. Sí. ¿Vos creés que los argentinos manejamos bien, que nos falta educación? ¿Es suficiente lo que se pide para otorgar una licencia de conducir? La verdad que en este último tiempo yo vi que la calle desmejoró mucho en cuanto a nosotros conductores y nuestra actuación en comunidad, y creo que falta mucho por trabajar relacionado con la seguridad vial, no solamente con los vehículos que existieron siempre, sino que ahora se nos agregan las bicisendas, los scooters, hay mucho más motos, entonces me parece que falta más profundidad sobre el conocimiento de la seguridad vial en cuanto a las prioridades, en cuanto a cómo nosotros debemos manejarnos en una rotonda, en cómo encarar una autopista, en cómo encarar las rutas. La verdad que a veces es sorprendente la inconsciencia que hay en la calle, que a veces uno se salva de accidentes, pero la verdad que este es un punto que también me propuse como trabajarlo más, el no solamente hablar de la mecánica de autos, sino de la seguridad vial, justamente ayer hice un posteo de el mal uso que hacemos de la banquina. Sí, sí, sí. De los carriles también, de los carriles, Alejandra. De los carriles. O sea, vos vas manejando, y esto por lo que vos me deciste debe pasar, que decís, pero no nos estamos dando cuenta que esta avenida tiene tres carriles, ¿cómo puede ser que hay uno que esté andando por las líneas? Sí, sí, sí. Hay mucho por ordenar todavía. Darío usa la Panamericana. Yo, cíclicamente, no todos los días, obvio, pero de vez en cuando, un fin de semana, y te cansás y te obligan de alguna manera a cometer imprudencias, porque ¿qué pasa? En el de 130 van a 80, entonces tenés que pasarlo por la derecha, porque es imposible hacerles entender que usen su carril a la velocidad que corresponde. Entonces, y muchas veces usás el quinto carril que está vacío, que es el que vas a 80, suponte. Es un delirio cómo se maneja, y el desconocimiento de las reglas a veces adrede, porque la gente es así, no sé qué pasa. Te pregunto, Alejandra, rapidito. Sí. Al final, el final te lo digo yo, te lo canto yo. Creo que la mujer maneja cuando no tiene miedo, cuando cumple con las normas, cuando se pone todas las pilas, como también tiene que hacerlo el hombre, creo que la mujer, doy fe, suele manejar, en el examen final maneja mejor que el hombre. No me preguntes por qué. Exactamente. Si es algo genético, si es algo que se pone las pilas más, bueno, lo que sea. Pero, sí, pero te quería preguntar, no, te quería preguntar, bueno, si querés comentámelo por qué, pero te quería preguntar básicamente, con el miedo a volar, por ejemplo, tenés toda una tarea de trabajo, de ablande, no te suben directamente al avión, bueno, hay toda una cuestión psicológica. En el auto, ¿cómo le sacás el miedo a la persona para que pierda ese miedo justamente? ¿Cómo lo trabajás? ¿En qué etapas lo vas llevando? Es igual a lo que vos mencionás en el avión. A veces, según los niveles de los temores, pero, por ejemplo, hay chicas que directamente nos comentan que suben al auto y empiezan a sudar, las manos se les ponen húmedas. Entonces, lo que empezamos es, bueno, a ver, sentémonos en el auto un ratito a escuchar música. Actividades de a poco. O, quiero leer un libro, bueno, lo voy a leer un ratito en el auto. Y así, de a poco, vamos como familiarizándonos y estando más en confianza con el auto, y seguramente esa persona no va a salir manejando sola, va a salir con un acompañante, va a hacer tramitos muy chiquitos al principio, como de una cuadra, listo, lo guardo. Hay todo un proceso que no es una teoría y después salís con el auto. Eso por un lado. Y, por otro lado, a tu punto anterior, lo que te quiero decir es que está totalmente comprobado que la mujer maneja mejor. Esto es estadísticas de SESBI, no es opinión, es dato. Es mucho más prudente. O sea, la mujer, si vos ves hombres y mujeres, la mujer usa más el cinturón de seguridad. Es más prudente en el no uso del celular. Bueno, 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 bueno. Y estadísticamente... Luis te dio un tranco de pulga y vos te embalaste, ¿eh? Vos sí pusiste sexta, no quinta. No, 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 está totalmente estudiado por SESBI y por seguridad vial, ¿eh? Son estadísticas que nos han compartido. No quiero decir que no use el celular, ¿eh? No, no, que lo usa menos, se está diciendo. Que lo usa menos, nada más. Bien. Nada más. Alejandra, si sabía que era tan amena y tan interesante la charla, hubiéramos programado varios minutos más. Te agradezco enormemente este contacto. No hay problema. Te volveremos a molestar. Entonces, poné o ponete primero un libro para superar el miedo a conducir. Está desde el primero de octubre, tengo entendido, en las góndolas de las librerías. Editorial Ateneo es la que lo edita. Sí. Sí, y también online. Perfecto. Y voy a andar con mi Bora 2009, que está un poquitito necesitado de algún ajuste. Voy a andar por la calle César López. Voy a andar por la calle César López al 3.300, ¿eh? Por favor, que aparte hay que preparar los autos ahora para las vacaciones. Dale. Alejandra, te mando un fuerte abrazo. Y si te cruzas por las dudas, no sé, qué sé yo, si viajas a Brasil o no, un saludo a Colapinto, ¿eh? Ah, todos, todos lo queremos ver. Que sigas muy bien. Bueno, gracias, buena semana. Hasta luego. Alejandra Hartman, mecánica automotriz y creadora de Lady Fierros, junto a Morina Díaz, entonces, con este libro, Ponete Primera o Poné Primera, un libro para superar el miedo a conducir. Conozco mucha gente que tiene miedo a conducir, pero no, 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 se hace difícil como pedir ayuda o como buscar la alternativa para salir, es complejo.